Buenas a todos, aquí Riven, con Aurum Ignis, estamos de nuevo en Terraria. Vamos a nubear un buen rato. Bueno, saluda. Bueno, pues... buenas, supongo que se me escucha lo mejor, ¿no? Bueno, no importa. Yo te oigo, eso basta. ¿Y ahora cómo entro ahí? ¿A dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? A la mina. Pues salta. ¿Abajo? ¿Así? ¿Eh? Si estoy en la casa, creo. Ya, pero... ¿Pero cómo entro en la mina? Así, baja y ya está. Yo a ti te veía... What the fuck? Yo es que te veo en la casa y de repente te veo abajo. Es... What? No se te habrá actualizado o algo, porque aquí hay un agujero. Eh... Pues yo no veo nada. A ver, a lo mejor... No voy a hacerlo, si es. Bueno, intenta hacerlo. Ah, yo no lo veo. Bueno. Ah, a ver, lo hago yo ahora. Soluciones descabelladas. Ah, solo de un trozo de la casa. Bah, ¿qué más da? Voy a ponerlo. Bueno, da igual. Déjame excavar. Vale, ahí. Bah, fuera bloques. Eso es. Bien, pues... Vamos a novedar un buen rato, como ya dije. Vamos a bajar. Un momento, me muteo, ¿vale? Vale. Yo voy a bajar mientras. Mientras nuestro querido compañero está solucionando cualquier problema que le haya surgido, vamos a buscar hierro. Porque el hierro es importante. Y si encontramos hierro, nos lo quedamos. Cuando digo nos, me refiero a yo. Básicamente. Nos han comentado que miremos la wiki porque somos unos noobs totales, pero... ¿Qué más da? Eso es más divertido. Si no sabemos nada, pues... Estaba comentando que nos han dicho que miremos la wiki porque somos muy noobs, pero yo digo que qué más da, porque así es más divertido. Lo he visto, lo he visto. Si no sabes nada, pues haces más tonterías y eso es más divertido. A ver, chen. Correcto. Lo que no comprendo es a veces la gente que entra en una habitación y le dicen que cierra la puerta, pero no hace ni un puto caso. Es que viene a eso, pues os lo contaría, pero da igual. No abras el... el agua. No lo tenía pensado. Bueno, tú sigue cavando, yo aguanto la antorcha. Sí, el antorchero por excelencia. Bah, pues ahora no. Vale, ¿otra caverna? Bien. Si hay jarrones con monedas, son míos. Y si no, también. Sigue soñando. Eh, no hay nada. Aquí no hay nada. Buah. Vamos a ver. Menudo atraco. Timadores estos. Y aquí tampoco hay nada. ¡Ah! Cáete. Y aquí parece que hay una minicueva. Minicueva de dos por... lo que sea. Voy a poner... Dos por X. Una plataforma mientras. Bien, ya podemos subir. Agua. H2O. No inundes esto. Eso intentaré. Soy manco, pero no tanto. Voy a la derecha. Tú ve a la izquierda. Vale, dejo una torcha ahí. Luego no podemos subir, ¿no? Creo que no, ¿o sí? No. Voy a hacer escaleras de esas plataformas. No pienses en la huida. No pienso en la huida. Pienso en la retirada forzosa. Vale. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? Esmeraldas. ¿Qué demonios? ¿Qué es? Bueno, pues mías. ¿Vale? ¿Qué es? Esmeraldas. ¿Para qué sirve eso? Eh, no sé. Tú, como no te has mirado a la wiki y yo tampoco, pues no tenemos ni solemne idea. Ah, yo encontré algo. Creo que es hierro. A ver. Sí, es hierro. Para mí, para mí, para mí. Sí, sí. ¡Ah! Cuatro de hierro. No está mal. Casi. Luego podré hacer un algo. ¡Una espada! ¿Con cuatro de hierro? Tú también tienes hierro ahí. Creo. Sí. Y es mío. Sigue soñando. Esto es mío, mangante. Oye. Una cosa es echarle cara, ¿eh? Pero otra es mangar. Venga ya. Que estamos jugando en cooperativo. Arriba de ti tienes... Eh... Cobre. Cobre. El cobre es para los perdedores. Venga ya. A ver cuánto hierro tengo. Veintio... Veintiocho. ¡Ole! A ver. Yo tengo... Ocho de cobre y trece de hierro. ¡Eh! He caído. ¡Ah! Hostias. ¡Oh! ¡Hay arena! ¡Ah, mira lo que... ¡Bien! ¡Arena! ¿Pedazo cueva? ¿Lo has visto? ¿Estás ahí al menos? Me da que no, pero bueno. A ver... A ver... Se ha caído... ¡Bien! Mmm... Sí, voy a poner estas cosas aquí. Estas cosas... Digo... Tierra. ¡No, no, 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 no! Sé algo así. Y... Plataforma. Plataforma. Y... Plataforma. Ya está. Ya se puede subir. Genial. Voy a poner una torchita porque puedo. Y a coger la arena porque la arena luego me sirve para hacer... Cristal, creo. Esto es arena, ¿no? Sí, genial. Y creo que he roto algo. ¡Oh, bien! Una poción de... De... De curación. ¿Dónde? Mmm... Voy a ponerla aquí. Y esto lo pongo aquí y esto aquí. Genial. Genial. Justo lo que quería. Y debajo veo un slime azul. Y me estoy ahogando. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Demonios! ¡Qué susto me dio! ¡Ah! No, no. No te caigas. He conseguido cobweb. Eso es... De la araña, creo. Que no me acuerdo para qué sirve. Pero para algo sirve, seguramente. ¡Au! Se me ha caído la arena encima. Seré idiota. Piedra, arena, piedra... Algo así. ¡Uy! Contesté con vídeo sin querer, vaya. A ver. Vale, ahora sí. Porque antes estaba dándole a saco y... La típica caída inoportuna. Pues esa. Ya la tenemos de vuelta. Bien. Yo encontré... ¡Ah! Un slime para empezar y encontré una... Cueva inmensa con un montón de cosas. Ah, y un... Bueno. ¿Cómo lo explico? Creo que tengo un problema para entrar al servidor ahora mismo. Me pone... Bueno, ahora ya no. Hasta ahora me ponía que ya estaba dentro. Ahora me acabo de salir. Acabas de salir de acuerdo. Supongo que se solucionaría. Sí, es que estabas dentro, pero... Vale. Ya no. Estas conexiones de internet... Nah. Es lo que me falta por arreglar, parece. Bueno, voy a hacer un pequeño anuncio. Si alguno tiene una solución para arreglar las caídas de un... De una conexión wifi, que la escriba por un comentario y la leo, ¿vale? Así igual puedo hacer let's play entero. Pues yo estoy sacándote la araña. Espero que alguien me escuchara. Eh, sí. Luego nadie verá este vídeo. No, solo tú. Bueno. Alguien seguro que... Esto es inmenso. Seguro que alguno pondrá el típico... No digo nada. Vale, ahí voy. A todo esto, ¿cuándo hemos empezado a grabar? Sobre... Y cuarto, creo. A ver las llamadas de esto. Yo diría que Y cuarto. Bueno. Ya veremos. He encontrado un túnel inmenso. Voy a bajar. Vale. Yo te voy allí. Oh, estoy viendo una medusa. Qué guay. ¿Medusa? A ver. Sí, sí. Pero estoy arriba casi ya. Es decir, en el agua aquella que decías que no la rompiera porque me daba... Pues allí hay una medusa. Voy a subir, que nunca había una medusa. O sea, me la juego. Mira. A ver. Ah, quita. Anda, es verdad. Y es luminosa. A lo mejor da algo que sirve para iluminar. Voy a matarla. Bueno, mejor no hagas eso. Mejor sube. Mejor no quitamos. Sí. A ver si puedes... Mira. Subes por aquí. Y pasas por encima. Ah, buena idea. Voy a ir. Bueno, no creo que se pueda matar, ¿o sí? Sí, claro que sí. Si se mueve, se puede matar. Bueno, los conejitos no se pueden matar y se mueven, ¿eh? Esos están muertos ya. No tienen alma. ¡Ay, mierda! Hay un gusano. Venga ya. Sí, hay un gusano inmenso. Me está atacando. Au, mierda. Ten cuidado con el sonido del móvil. ¿Se oye el móvil? Un poco. ¡Ah, qué asco de gusano! Yo me voy para arriba. Odio el sonido de los gusanos. Lo he matado. A ver, voy a quitar el móvil si se oye. Bien. ¿Y qué tal? Eh, monedas. Es que no es que se oiga, es que... Sí, hace los pitidos esos. Yo es que no los oigo y luego en el vídeo sí que sale y no sé por qué. Otro gusano. Genial. Es por interferencias, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, pero es que no me estoy bajando nada, ni nada. Tengo dos gusanos aquí. Vale, yo aquí voy a... ¡Oh, qué es esto! Mierdas, muérete. Otro gusano. ¡Ah, me ha tirado abajo! Dos jarrones. Menos mal que me he muerto. Y esto es hierro. Es mío. No. ¿Que no? ¿Cuánto has puesto? Me está matando el gusano este. Capullo. ¿Te ha cogido manía? Vamos a ver lo que quiero hacer conmigo. Capullo. Siempre me acaba tirando el... A... A debajo. A debajo. ¿A debajo? A debajo. Arriba, ¿no? Eh, acabo de poner cuatro antorchas por ahí. Muérete ya. ¿Cuatro antorchas? Sí, sin querer. Cuando he intentado matar al gusano. ¡Bien le he matado! ¡Qué desperdicio! ¡Ah! ¡Bien! Me lío un montón. Con los botones. ¿Por qué no me va el... El... La rueda del ratón. Ah. Hmm. Yo es que ya estoy acostumbrado. Del WoW también. Jejeje. Ah, bueno. Yo sí gano unos 14 euros por lo del YouTube. A ver si vuelvo al WoW. Eso, eso. Publicidad engañosa. Ah, bien. ¡Ah! ¡Me muero, me muero! Pon la antorcha. Ah, guau. ¡Maldita sea! ¡Cómo quita esta cosa! ¿El qué? ¿El pulpo? Sí. Y suelta cosas. Suelta objetos y se teletransporta. Es como un Enderman del agua. Anda. A lo mejor es un mini-boss. Y suelta palos luminosos de esos estilo espadas láser. A ver. Busca en... ¡Venga ya! Te has ahogado. ¡Mierda! ¡No! ¡No quiero ahogarme! ¿No pierdes las cosas si te mueres o sí? Eh, no. Bien. Pierdes monedas. ¡No pierdo mis palos luminosos! Busca en la wiki a ver qué hacen. A lo mejor son importantes. Y no lo sabemos. Supongo que será para una espada láser o algo así. Puede ser, porque las hay. ¿De color verde? Es de color verde, estilo Yoda. ¡Mola! No sé, yo nunca vi una espada láser en este juego. Y lo más curioso es que ilumina debajo del agua. ¡Qué guay! Las antorchas también. Pero bueno. Las antorchas debajo del agua, ¿no? Eh, pues las flechas de fuego, sí. Oh. Eso no lo sabía. Yo es que no tengo. Lo vi en un vídeo. ¿Arena? ¿Esto es arena? ¿What the fuck? ¿Dónde estás? Los palitos se tiran. ¿Serán como bengalas? A ver. Algo así, supongo. Esto no sé si es arena. Creo que te oigo por ahí. Ah, bien. Más. Cosas de esas. ¿Por qué no? Bueno, igual. Ah, nueve. Yo te diría que cogieras arena si era lo que quería en salud. No, sí, ya tengo un montón de arena. Tengo 99. Anda, pues si también es realista, se cae y todo. Claro, como en el Minecraft. Cuidado que no te pise porque te hace un montón de daño. Sí, me he dado cuenta. Bueno. Vale, voy. Uepa. Espera, no, no, no cierres. No, no cierro. Quiero coger la... La araña. ¡Uepa! No, no. ¿Qué haces? ¡Fail, fail, fail! ¡Mierdas! ¡No corro, me van a matar! Ajá, lo maté. Soy pro. Sí. Es que lo quería matar con el boomerang, pero... ¿De dónde has sacado un boomerang? No lo sé, lo tenía ya. Qué raro. Supongo que fue de cuando probé a este personaje y todo eso. Pero mola. Mola, sí. ¡Uepa! ¡Uepa! Me recuerda... Lo que quiero es un gancho. Tipo Zelda. Sí. Igual que el boomerang. Exactamente igual. Mola. Ah, no voy a subir. Mira, mira. Mira mi palito luminoso. Es buenísimo. Ah, bueno. ¡Hostias! Oh, ¿qué estoy? Es... ¡Amarillo! Sí. Me sé los colores. No puede bajar. A ver, ¿se pueden hacer aquí las plataformas? Sí, bien. Tengo poquísima... De hecho no tengo madera, creo. Yo tengo poca también. Tendríamos que subir a por más. Pero no. Los hombres de verdad no suben a por madera. ¡Anda! Un slime rojo. Sí. Ah, mierdas.